Música Tradicionalmente, cuna de pintores y de músicos. Aquí, verdad, se encuentra como quien dice, nació y creció él. Uno de los pintores primitivistas reconocidos a nivel mundial, como lo es José Antonio Velázquez. Caridad, como lo mencionaba antes, es un municipio pintoresco, el cual está abierto a todo a nivel mundial, nacional y a todas las personas que nos quieran visitar. Como caridense, yo invito a todas estas personas, en primer lugar, uno porque es un municipio de los más seguros de Honduras. Por el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma, está catalogado como el segundo municipio más seguro de Honduras, porque no tiene muertes violentas, puedo decirle, en los últimos 20 años. Usted puede venir a pasear una tarde en el Parque Central, puede andar con su familia, sus hijos, además hacer recorridos por senderos, ya que nuestro municipio se encuentra rodeado por montañas. Además, contamos con atractivos verdades naturales, como ser el río Bascorán. Se encuentran diferentes pozas en las cuales se puede dar un baño con aquella agua cristalina, color verde turquesa, que se encuentra en el verano. El desarrollo de nuestro municipio ha venido creciendo en los últimos tiempos, más que todo en los últimos 15 años, ha tenido un mayor crecimiento. Como podemos apreciar, contamos con una infraestructura pública, como producto de capital, muy atractiva para nuestros visitantes. Gracias. 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 Gracias.